Oye, Cris, no, hombre, yo estoy esperando esa película de César Chávez, este líder campesino, porque fíjate que hay muchas opiniones, ¿eh? A favor y en contra de este mexicano. Te vamos a invitar todos a verla al rato, ¿sí o no, muchachos? Te vamos a verla. Sí, ok. Pues bueno, también les quiero invitar, a ver, fíjate nada más, estuvimos presentes en la inauguración de una planta productora fenomenal de unos grandes amigos. A ver, ¿qué pasó? Nos encontramos en las instalaciones de Goyas Food Inc. en Brookshire, Texas, donde se llevó a cabo la gran apertura de las plantas procesadoras productos Goyas. Con la presencia de todos los medios locales, se vio por inaugurada esta planta. Es el tiempo oficial para la inauguración de esta planta. ¡Goyas! Esta es una de las más nuevas y grandes plantas de procesamiento de alimentos saludables Goyas. Cuenta con unos 350 mil pies cuadrados y con una capacidad de producción de más de mil latas por minuto. Hablamos con Evelio Fernández, vicepresidente y gerente general de Goyas. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, esta planta básicamente queremos de aquí embarcar hacia el oeste del país. Logísticamente, esta área es Houston. Tenemos el puerto de Houston, que es muy importante. La Interestatal 10, que nos pasa por enfrente de la planta. Tenemos también el ferrocarril, que entra a nuestra planta. Entonces, pues, es logísticamente una posición bien estratégica. Un agradecimiento muy especial para Goyas Food Inc. por la invitación a Estrella TV a la gran inauguración de la nueva planta procesadora, productos Goya en Houston. Para Estrella TV reportó Felicia Flores. Gracias Felicia y felicidades a nuestros amigos de Goya.